Queridos amigos y fanáticos de la música, es un placer presentar a la banda colombiana que no deja de sonar en las listas de reproducción. Con nosotros, Timo. ¿Cómo están chicos? Andrés, Alejandro, Felipe. Y por supuesto que es en el marco de una gira, Conquistar el Planeta Tour ya está presente y me gustaría saber primero, ¿cómo están ustedes? Muy felices, Valentín. Estamos ya un poquito, casi a mitad de gira, todavía no, pero ya vamos a seis conciertos, ya estuvimos en España, en Centroamérica y ha estado una chimba todo. Nos emociona mucho el Cono Sur, que eso va a ser Argentina, Paraguay, Chile, que bueno, pues siento que son unos países que uno siempre quiere conquistar como artista. Y Buenos Aires particularmente, bueno, Argentina, es un país que tiene una historia musical fenomenal, yo creo que es de las mejores historias musicales que puede tener un país. Entonces, nada, nos tiene demasiado emocionados esa fecha, el 8 de noviembre, demasiados. Ahora, yo les pregunto, ustedes como artistas jóvenes, que son también una unidad, que son una hermandad, están todo el día juntos, ¿qué es lo más difícil para ustedes como banda, por ejemplo? Qué buena pregunta. Pues siento que es normal, como nosotros pasamos tanto tiempo juntos, tener diferencias, ¿no? Siento que nosotros tres somos personas muy diferentes, cada uno, entonces es natural que cada uno tenga opiniones distintas sobre ciertos temas o sobre qué deberíamos hacer con el proyecto. Entonces, para nosotros es normal tener discusiones de esa forma de qué va a pasar con el proyecto, qué es lo que queremos hacer. Y bueno, aunque a veces pueden ser un poco agotadoras esas conversaciones, siento que igual es importante tenerlas y pues, no sé, escuchar la opinión de cada quien y tratar de llegar a un consenso. Y al final eso es lo que hemos hecho acá nosotros, ya en un punto aplicamos democracia, es bueno, ya votación, quién quiere esto, quién quiere lo otro y ya, y salimos de eso. No se habla tanto de las bandas en cuanto a la convivencia, sino más como cuando uno piensa en las bandas, uno piensa en las canciones, en cómo se pasó con esto y con tal banda, lo que sea. Pero algo que uno, estando en una banda, tiene que pararle muchas bolas es a la convivencia. O sea, para nosotros es muy importante la conexión entre nosotros porque yo creo que al final del día eso es lo que más la gente recibe. Es decir, si nosotros salimos a un concierto conectados entre nosotros, la gente se va a dar cuenta de esto y si salimos a un video, una entrevista o lo que sea en tono de hermandad, que es la que genuinamente sentimos que es una fortuna de que no tenga que ser nada actuado o mentira, sino realmente es una hermandad, pues siento que ahí es cuando la gente percibe la bonita vibra que hay ahí. Y nuevamente, si estamos teniendo un mal día porque hemos dormido poco o porque, no sé, tuvimos alguna discusión o lo que sea, también se nota. Entonces, como banda uno tiene, y esto es un consejo para todas las bandas nuevas que estén empezando, no dejen en segundo plano la convivencia entre ustedes. Es mucho, mucho más importante, mucho más importante de lo que parece. Es casi que esas son las bases para que puedan construir un proyecto entero encima de eso. Bueno, chicos, han presentado el disco Estemos Donde Estemos, después una versión deluxe, han seguido sacando canciones, tenemos tres nuevos videos, Luz, Superpoder y El Canto del Olvido. Tres canciones que siempre se están dentro de lo que sería el pop, el rock y ese toque tropical, ¿no? Por ejemplo, en El Canto del Olvido tenemos un poco de salsa, vientos que los caracterizan y, por supuesto, estos coros épicos. Bueno, El Canto del Olvido realmente nació de una forma particular, porque nació, se hizo primero el título de la canción y luego se hizo la canción. Solo que al principio no era el Canto del Olvido, sino el Tango del Olvido. Alguien llegó con la idea de la historia, como que quiero hacer una canción, tratamos de hacer un tango y no se nos dio. Pero luego, no sé, escuchamos música, bandas que nos gustan, Juanes, La Mosca, especialmente La Mosca en esta canción. Y salió este canto, ese coro que dice, este es el canto. Y como que se pegó, se nos pegó en la cabeza y ahí seguimos, nos metimos mucha más cabeza que eso. A veces hablan así, como que a veces puede salir de una palabra, puede salir de un sentimiento, de una temática, de un acorde. En este caso fue el título. Superpoder, tiene una letra muy fuerte, super, super letra para Superpoder. Me gustó porque te hace pensar, ¿no? En tu infancia, en los momentos que ya no vuelven. Superpoder vino de una forma muy bonita, muy orgánica, porque siento que los tres, por más que tengamos vías individuales, uno tiene novia, el otro no, el otro más o menos, lo que sea, o amigos, todos, al final del día, todos estamos casi que viviendo una copia de la misma vida. Tenemos los problemas de paso a estar en tal concierto, se movió tal, acá, sí, ¿sabes? Como que de alguna forma nuestras vidas son hasta cierto punto muy similares. Entonces, un día estábamos muy abrumados los tres. O sea, realmente estaba difícil, ¿sabes? Como esos días que son pesados, que solamente en las primeras tres horas del día ya pasan tres cosas que te bajonean aún más. Y uno dice, mierda, eso está más difícil de lo que era antes. Y desde ahí partimos de el sentimiento de que antes todo era un poquito más sencillo, Valentín. No necesariamente más mejor. O sea, sencillo no significa mejor, solamente más sencillo y punto. Y a raíz de esos que empiezan, o sea, de un par de acuerdos, empiezan a salir la canción por sí sola. Fue muy curioso, Valentín, que a veces las canciones uno tiene que forzarlas, encontrarlas y como tratar de sacarlas adelante. Como Conquistar el planeta, por ejemplo, que fue una canción que de verdad trabajamos mucho, mucho, mucho. Pero está casi que era la vida diciéndonos, o sea, una hora está tú en la espalda de mira, aquí te regalo esta canción. Para que puedas ablandar un poquito como tu alma, tu corazón, ponerte vulnerable y que sea una canción que si sacas, ponerte con el resto de seres humanos que se sienten mal. ¿Cuándo se viene el próximo disco, chicos? Las canciones están saliendo. ¿Hay alguna fecha, quizás para el año que viene? No hay una fecha, pero tienes razón con que ya está un 90% listo. Son muy emocionados, definitivamente hay como discos que yo creo que cambian la trayectoria de un artista y donde se sienta una evolución. Y yo creo que este puede ser uno de esos. Tenemos fe, Valentín. Porque hay una clara evolución en el sonido del primer disco al segundo y nos gusta mucho el camino que estamos jugando. Entonces, ojalá lo puedan escuchar pronto. Bueno, chicos, ha sido un verdadero placer. Vamos a estar atentos a la nueva música y los estamos esperando próximamente en la Argentina. Timo, ha sido un verdadero placer. Gracias por acompañarnos. Qué gusto, Valentín. Nos vemos en el Cheno Villambrero en el Roxy Life, ¿o no? ¿Qué vas a hacer ese día? Voy a estar ahí presente para escucharlos, para gritar sus canciones y para bailar. Nos vemos, amigos. Gracias por la entrevista. Muchas gracias.